La semana pasada vimos el lanzamiento de la nueva generación de consolas de Xbox y entre las cosas que ellos han comunicado es que en las primeras 24 horas lograron un sinnúmero de cosas que no habían logrado desde ninguna otra generación de Xbox y a lo que me refiero es lo siguiente lo primero es que han vendido más consolas en esas 24 horas que cualquier otro lanzamiento de Xbox en el pasado no solamente eso sino que una de las cosas que se decía sobre el Xbox Series X era que la gente no tenía juegos exclusivos que estaban lanzando en ese momento que iban a poder disfrutar pues quiero que sepas que en 24 horas más de 3594 juegos fueron probados durante ese espacio en el Xbox Series X y el Xbox Series S esto significando que la retrocompatibilidad es algo que a la gente definitivamente le interesa y por último el 70% de las personas que compraron estas dos consolas ya están suscritos a lo que es el Xbox Game Pass ok así que en otras palabras están disfrutando de videojuegos viejos nuevos y pendientes a los que van a salir les quería hablar que la semana pasada además de lanzar la nueva generación de consolas también lanzó el que se espera todos los años Call of Duty Black Ops Cold War en este caso que es el título que está lanzando de la franquicia y por supuesto una franquicia veterana que regularmente todos los años rompe records eso es exactamente lo que hizo en su lanzamiento pero en este caso tiene que ver con las ventas digitales y se puede entender o sea estamos acostumbrados en estos momentos a comprar juegos a través del internet y no necesariamente comprar los físicos pero lo que comunica Activision es que en el caso de Call of Duty Black Ops Cold War este es el videojuego que más se ha vendido a través de distribución digital en la historia de Call of Duty y eso se podía esperar pero es algo que hasta el momento no se conocía así que en el caso de Call of Duty Black Ops Cold War sigue rompiendo record al lanzar una nueva generación de consolas se puede esperar que se conozcan de algunos fallos que tengan ambas ok tanto el PlayStation 5 como el Xbox Series X o el Xbox Series S y se han visto a través de las diferentes plataformas y de hecho me han escrito directamente para decirme de los siguientes problemas que han tenido entre ellas cuando tiene que ver con el PlayStation 5 en ocasiones por ejemplo no no sube no hace el boot up tienes que dejar entonces el botón apretado para hacer un restart hay ciertos juegos que no quieren descargar y hay otros que se queda simple y sencillamente haciendo un loading y no bajan en el caso del Xbox Series X se conoce de que la consola puede que no quiera aprender y hay como que uno step by step para todo hacer que ya se han encontrado por internet para que entonces prenda pero de igual forma en ocasiones simple y sencillamente se tiene que devolver para garantía la verdad es que en las consolas como tal se han visto problemas pero no solamente son las consolas sino en los juegos también en el caso de Call of Duty de repente los que están jugando en PlayStation 4 me han escrito que han tenido problemas con el control de que se les apaga de que tienen que reiniciar el videojuego también de por sí en el PlayStation 5 hay un error donde sin querer te está instalando el juego del PlayStation 4 en vez del PlayStation 5 y entonces tienes que borrarlo y volver a hacer la instalación pero estas son cosas que se pueden entender que son normales en el lanzamiento de cualquier artículo tecnológico y específicamente en uno de tanto deseo y que tiene una distribución más grande lo que se espera es que hagan los pachos que regularmente hacen una vez ya empiezan a conocer cuáles son los problemas de las consolas que simple y sencillamente los tienes que bajar por internet y entonces arreglan cualquier defecto que tengan tenemos más detalles sobre esto y una lista completa que puedes encontrar en yo soy un gamer punto com así que te invito a que pases por nuestra página web para que estés al día con lo último en gaming tecnología y entretenimiento de igual forma nos consigues en Instagram como yo soy un gamer pr yo soy un gamer pr y con eso los dejo gente aquí jambo me fui ¡Ah! 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 ¡Ah!